Héctor y Tito, Luritún y Noriega, con más flow Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila Morena, Baila Morena, dale Morena, vamonos a Fuegote Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila Morena, Baila Morena, dale Morena que nos sumo a Fuegote Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale bote la sexta la automática, yo soy tu tante mami, dale mi lunática Dale Morena que tu bares me te corte Baila me al expulso tu síndrome, dale, pa' que boteaste con los anormales Te estás buscando que el Moreno te acorrales, y ya tú sabes, dale, ¡dóndale! Dale Morena, tira un calcote, dale Moreno que nos sumo a Fuegote Que mucho ronca en estos dos tapotes, dale bambino, dale a Fuegote Dale Morena que el sudor se te note, dale Moreno que nos sumo a Fuegote Bote la que seguille a Cocorote, a donde lo pillemos nos vamos a Fuegote Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nene, perreo pa' la antena Baila Morena, Baila Morena, dale Morena , vamonos a Fuegote Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nene, perreo pa' la antena Guayra Moreno, Guayra Moreno Dale Moreno que nos fuimos a Fuegote Dale Moreno, Dale Moreno, Dale Moreno No pares Moreno, Dale Moreno, Dale Moreno Dale Moreno que nos fuimos a Fuegote Dale Moreno, Dale Moreno, Dale Moreno No pares Moreno, Dale Moreno, Dale Moreno Dale Moreno que nos fuimos a Fuegote Ya tú mirada con la mía están saciándose Tu piel rozando con mi piel y zonfocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Y a tu mirada con la mía transaciéndose Tu piel rozando con mi piel y zonfocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Héctor y Tito Lunitud y no llega Tomá, flow Tranquilo muchacho Que pronto vienen las devoluciones De tu moreno pa' mi morena Tomá, morena Con más flow Lunitud y no llega Con más flow Lunitud y no llega Con más flow Lunitud y no llega Con más flow Lunitud y no llega